Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Hubo una frialdad inesperada entre las familias de Kerem Bursin y Andercel. Si bien las redes sociales y los sitios de noticias publicitaron ampliamente esta tensión entre la familia de la famosa pareja, los fanáticos y seguidores de las revistas intentaban comprender las razones detrás de este incidente. Los vientos fríos entre la familia de la pareja comenzaron a ensombrecer la relación de la pareja, que había mostrado imágenes íntimas en los periodos anteriores. Mientras los medios investigaban en detalle esta tensión entre las familias de Kerem Bursin y Andercel, la magnitud del incidente se hizo más comprensible cuando se tuvieron en cuenta las publicaciones realizadas en las cuentas de redes sociales de la pareja. Si bien este desarrollo atrajo la atención no solo de la pareja sino también de sus seguidores. Los fanáticos de Kerem Bursin y Andercel esperaban ansiosos ver cómo la pareja superaría este difícil periodo y cómo afectaría su relación. Tratando de comprender los hechos detrás de los vientos fríos, los medios no dejaron de especular si la pareja sobreviviría a esta prueba. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.